vamos a recibir a una amiga de la vida nocturna una vida de digo una amiga de new york específicamente desde de esa zona dominicana en el entusiasmo de la hora lo que pasa es que yo tengo que pagar una yo estoy pagando todo lo que yo he hecho qué es lo que pasa con la hora este es real abuso me acorté a las 5 y de dónde estaba no no salí diciendo no yo concha por teléfono explíqueme el concepto del concho cómo es que se concha los tigres la quieren las mujeres los menores los menores a los viejos usted no le hace caso hablando de los menores recuérdate que yo dije que me gustaban los menores pero yo como que malinterpretaron la cosa yo no dije que yo andaba buscando menores lo que yo no quiero ahora a mí mismo le explotaron le explotaron el dm ay mi madre a mí me han mandado fotos de cosas feas se desesperaron los tigres se desesperaron usted puso un plan ahí que abarcaba muchas cosas mire cómo usted llega a ser tan querida así entre la gente tú sabes que yo tengo 30 años viviendo en la ciudad de nueva york verdad entonces yo tenía una tienda que era de ropa de hombre me fue mal en la tienda perdí un dineral la quité pero como yo soy una mujer que no le paro a nadie yo cogí una mesa y me volví para la calle a vender la calle entonces los tigres yo le vendía los polochecitos y a veces no tenían yo le daba su prelengo pero se los regalaba para que no se fueran vacío entonces después que los tigres coronaban ellos volvían donde la vieja coño mía venga y por ahí el que empieza la vuelta ellos van en desbarate la vieja Mary le da pena le da su pelé lengua mire ratrero como usted tenga su polochec pero no te vayas en el polochecitos cuando los tigres venían ready después que le iba bien yo te libraba si yo te encontraba rico en una discoteca como así como así y mi concho después que te puse bonito después que te puse bonito es verdad entonces normalmente tú andabas con una muchachona buena ella y tú me veías allá y me abrías los ojos vieja cuidado entonces ahí yo te me pego por al lado o me da el concho o boceo tengo información delicada ¿cuánto es lo más que usted le ha ido en concho? que yo he conchao que usted he conchao 15 mil dólares pero en una noche o una gente pero y haciendo que vieja como que haciendo coro o los tigres no 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 en serio 15 mil dólares sí yo tengo uno que me regaló todo lo que yo necesitaba aquí en una cocina ve a ver a dónde está en la sala suta mi amor vecina tuya vecina tuya vecina tuya vecina tuya vecina tuya y ahora que usted está haciendo vieja Mary conchando nada más viviendo del cuento porque yo para qué es que es lo que tú quieres que yo haga pero usted sigue viviendo allá o vive aquí ya en cuando ya se pone frío yo vengo para acá porque yo le digo tú sabes yo soy un poquito inteligente yo no estoy para coger tanto frío ya no paso seis meses aquí seis allá ah mira que bien ya casi me voy ya casi se va ya ahí viene ya ya igual porque ahora está bueno casi sí pero usted mantiene su negocio desde aquí digo el negocio obviamente de las redes de sus colocaciones y todas esas cosas desde allá es a través de usted o usted tiene un representante una gente que se encarga de promover los trabajos de usted tengo un representante por ahí escondido ah verdad tiene su representante que le concha de día que me concha no pero yo tengo mi concha fijo porque ahí que vuelvo los tigres me adoran exacto esa es la primera parte yo me amo pero dicen que usted tiene mucha influencia sí o sea los tigres aparte de que usted tiene el coro de la calle que usted conoce mucha gente y que dice Mary esto no está de nada llame gente llame gente que usted sola tiene una fiesta sí yo sí ve Manolo como tú no bebes explique la logística no pero si tú no bebes tú no eres amigo mío te puedes cuidar ni sale Manolo ni sale ni bebes no pero tú lo que dejes pérdida para que sepa yo sí Manolo come no hay vida contigo Mary como usted activa una fiesta cuál es la logística la logística suya yo no sé como que algo automático ya porque yo llego a un sitio y la gente empieza a llamarme mira yo ahora de verdad en serio en serio me acosté a las 5 a las 5 de la mañana suena mi teléfono normal como que son las 3 de la tarde vieja que tú estás haciendo tigres que están allá en una discoteca pero están aburridos porque yo estoy aquí hubo uno que me dijo te voy a mandar tu concho para que venga ya ya que no aguantamos esto yo le hago su corito nice ok bien la única vieja que puede amanecer en la calle usted tiene mucha amiga yo se pregunto Ivana Güero no no pregunto pregunto que llegue llegue con él pues llévenos a su destino si el coro usted sola usted sola usted tiene mucha influencia pero que es influencia no no yo tengo muchas amigas y amigos pero me gustan más los amigos porque ellos son que tienen eso pero a los amigos les gustan las amigas pero por ejemplo usted presenta amigas vamos para una fiesta yo voy a decir algo yo vengo siendo como una parte importante en una discoteca porque si tú tengas una discoteca y tú miras para la esquina y tú ves una muchachona tú no te vas a parar tú no tú me vas a llamar a mí exacto exacto usted hace delivery usted hace delivery usted va y le dice demandado porque vas acá ahora tú vas a llegar a Nueva York seco pero si tú me ves a mí tú vas a pasar trabajo ¿no? ¿por qué? porque la vieja va a poner que yo tú eres mi pana tú no te vas a dejar pasar trabajo ¿sí o no voy? de verdad ve donde fulano come yo llego a Nueva York ve donde fulano y pélate o sea doña Mary te resuelve el par de vainas pero bien usted recuerda una vez que te vi en clip sí tú estabas como medio perdido ¿qué es lo que te pasa muchacho? venga echa para acá ven ven para acá boli siéntate ahí ven ¿qué es lo que tú estás bebiendo? yo voy a Nueva York usted me da mil dólares para que yo me vaya no, no, no él te manda a resolver ella te resuelve con amigos de ella yo te puedo quitar lo que tú llevaste él no tiene amigos desbaratados al contrario no existe eso pero lo que ella dice por ejemplo yo estoy en una discoteca y a mí me a mí me da vergüenza cruzar la discoteca para ir a hablar con una tipa y a ver le dice mira ahí está el boli algo así ¿verdad doña Mary? boli no tiene un peso él tiene que decírselo él está desbaratado pero él es figura pero tú eres mío y yo te voy a decir no, el tigre está rico muchacho él viene en un helicóptero privado ahí está tu futuro ahí está tu futuro y me ayuda ahí Mary tú no tienes marido pero ¿y qué hombre puedo aguantar esto? oye ahí dime ¿cómo que qué hombre? dígale el targue que él no lo sabe o sea ¿cuál es su targue? tu marito el tipo de marito que tú marito marito que te llama la atención no, tú sabes que a mí me gustan pero menores ¿tú no sabías eso? sí, pero tú soporto pero menores ¿qué rango de edad? que sí soporto a veces esos inversores no aguantan que le pongan una nevera no, no nada más mueven dos bombillos no, pero hay una crema buena no sé si entendiste hay un lubricante muy bueno no sé si tú entendiste o te podemos mandar el audio para que lo desglose dale Ivo, dale ¿de dónde se saca tanta energía? una vida sana ya Ana tenía que hablar en algún momento yo no bebo yo no bebo yo no como carne ¿cómo usted no bebe? no, yo hago coros yo nunca dije que bebía ¿usted no bebe? no, no ¿a pues tú no eres una vieja borrachona? no, no es que lo estuvieras pidiendo botellas uno da show yo te hago que tú te las bebas todas botellas de botella y botella y botella ok, ok, ok no, porque hay alguien que tiene que estar claro los dos no podemos estar borrachos tú estás gastando porque yo te tengo que cuidar porque tú estás gastando eso entonces por ejemplo al final de la noche tú me tienes que dar eso porque yo no puedo llegar a casa sin ni uno claro si ya que no bebió la noche entera haciendo coro no bebiste dame el concho no, pero la pasión la pasión de compartir oye la pasión yo comparto y mucho en el negocio del concho Mary ok, hasta ahora hemos hablado de la gente que usted le hace el coro la compañía de los tígeres pero los negocios no la buscan usted claro claro, pues si yo no llego no hay vida pero usted tiene una tarifa yo quiero a la vieja madre esta noche aquí de host de host claro que sí tu tarifita ¿cuál es la tarifa? por una compañía es secreta yo lo que tú quieres que mejor lo pegue yo llego a mi casa todos los días a las 5 hubo un movimiento de cierre de discoteca o sea que se vio afectado el negocio suyo por este cierre momentáneo de alguna discoteca tú sabes que hace mucho ya yo estaba perfilando que en la ciudad de Nueva York eso iba a empezar a descaer tú me entiendes y yo estaba haciendo ya mi mundo para venir para acá cuando cierran todas las discotecas yo estaba aquí pero yo me afectó porque tengo mucha gente son muchos amigos mucha gente que vive de eso muchos dueños que viven de eso mucha mesera muchos juqueros y por ende a mí también me afecta tú sabes todos mis amigos se ven en olla pero y cuando los amigos están en olla la olla se pega hay problemas pero tú recibes ayuda del gobierno tú recibes tu ayuda pero me la calla que mejor ya tú recibes tu ayuda te pagan sesión 8 no se vuelve tiene medicare de vez en cuando tú deshabilitas tú la tienes toda eso te sale limpio es verdad que las camareras colombianas y venezolanas le están quitando la comida a las dominicanas en Nueva York no 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 porque ellas nada más hablan bonito nada más hablan bonito nada más hablan bonito pero al final tú quieres tu carne dominicana ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? sí ¿sí o qué sabes? vamos a que la gente tenga la oportunidad de hablar con la vieja con la vieja Mary comunícate con nosotros al mañanero en el 809-333-1057 desde el interior sin cargos 1-809-200-1057 y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 un hello buen día buen día dale una pregunta para la vieja Mary óyeme bien la nacionalidad que más sangra que no hay que darle mucho no hacerle mucho para que suelte ¿cuál es? el dominicano es espléndido el dominicano es espléndido el dominicano no coge eso tú estás loco de verdad dominicano es flojo rompe guardo hello hello dale oye oye diga ella que entonces ¿dónde ella cree que hay más vida? en Estados Unidos para picar a la mujer o aquí en Santo Domingo que las mujeres piquen ¿dónde hay más vida? bueno tú vas a picar en dólares si tú estás de aquel lado pero aquí ahora mismo la economía está bien alta y yo he notado que hay muchos tigres con cuartos allá están rotos ahora mismo ay me van a matar hello dale una preguntita yo quiero saber si todavía ella aprieta que si usted que si usted si va aprieta eso no lo han cerrado si que eso no lo ha cerrado si pero que como que como usted está si usted todavía si tú todavía ofendes lastima si todavía lastima si tú quieres todavía corazones yo me robé un menor esta semana me está llamando y yo nomás le di partazo hello no había hablado ahora dale este no sé no como es como es si la viaja a un mera y le gustan los menorcitos si pero ella lo dijo mire usted tiene hijo usted tiene hijo si 29 años tiene si y quien le dice no le dice mami pero usted se tranquila no mi hijo me dice siempre ser tú que no cambie mi hijo es bohemio mi amor mi hijo ahora mismo está en los ángeles mi hijo es modelo mi hijo tiene la mente más grande que yo todavía pero mire aproveche y explique le amándolo porque usted no solo dice que le gustan los menores sino hay ciertas cosas que dan facilidades que doyamery le ofrece a los menores ella vaquea menores si pero claro tiene su su rango tú crees que con tu carita bella te la va a conseguir una rubia exacto tiene lo mismo tiene lo mismo tiene lo mismo ok la facilidad que usted le da facilidad que usted le da a los menores dele ah no yo le vendo un sueño como lo da el baúl dele dele tú sabes que normalmente los menores de aquí quieren viajar yo no sé si tú sabes que yo viajo mucho a muchos países de repente yo estoy aquí de repente estoy en otro lado quien sabe por Dubai quien sabe pero ellos también quieren ir entonces yo le pongo el pasaporte de cerca para que lo vean que es azul búcame algo ella trae en la cabeza exacto en el baúl tan ahí arriba tan pasaporte ahí me voy en seis meses creen ellos pero que él no sabe que en seis meses me voy yo él no va y ese si es seguro cuando él no viene enterada ya todo sabe yo sé que tú te enamoras de un menorcito de eso si yo sí pero yo no yo pierdo a veces y si el menor después que tú lo tienes parado parado no quiere mudarse contigo y yo le he dicho que yo me quiero mudar con tigre usted está loco usted sabe nunca muda un hombre sí claro como un par de veces claro qué temporada tres años tres años tres años ¿cuánto es lo que más usted ha perdido? usted dice diablo me mató este menor me mató me dio en la madre se aprovechó de un general te perdí yo no te miento yo he perdido mi caso me ha perdido mi caso me ha perdido mi caso última para la vieja Mary hello buenos días buenos días vieja Mary I love you una pregunta igual papi tú estás bueno buenísimo yo te mandé una foto por Yemen pero no te gustó ay fuiste tú de los feos de las cosas feas manda una de cuerpo entero que te mandó cosas feas nada más te están mandando los miembros ¿cuál es su perfil de hombre? ¿cuál es que te gustan? moreno ah bien fortachones fortachones Mary Mary te gusta uno de nosotros dinos la verdad si tú tuvieras que salir con uno de nosotros uno de nosotros ¿a quién tú eliges? ¿a quién tú eliges? cierra los ojos y di un nombre aboli ay ay ella está enfocada ay ay ella sabe que va suave ahí no hay pérdida aquí no va a perder ese se te va a dormir este te va a chapear este es un problema esto es algo caro esto es algo caro tiene cuatro muchachos ay 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 yo no entiendo eso de la gente de aquí tan jóvenes siempre de 25 y ya tienen dos muchachos ¿cómo así? este tiene cuatro y tiene 27 y no ganan y yo veo que no ganan suficiente dinero para mantener tanto muchachos no porque eso es otra cosa no yo gano él gana él gana él gana él gana pero me lo quitan todo no le dan pero me lo quitan todo un aplauso para ella Mary muchas gracias por ella thank you thank you me dijeron que tú vienes mañana de nuevo no 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 existe eso Mary queremos para para despedirnos que tú me des un beso en la boca ¿cómo? tengo el talgue tú estás muy mayorcito para mí que me diera 15 jajajaja